Muy buenas gente, soy Archie, estamos aquí en un nuevo vídeo en una Master Conquest con Artemis. Traigo un resubidito fresco y también con Artemis ABC. Seguimos con Artemis, una partida bastante fresca. La verdad es que últimamente están saliendo partidas bastante frescas con Artemis. Es probable que pronto traiga otra, porque hay resubidos muy guapos con Artemis. Y bueno, ya dije que iba a traer más Artemis. Es uno de mis picks favoritos, pronto recibe un buff en el cerdo, así que... Vamos a pasarlo bien. Poco más chicos, vamos con la partida, vamos allá. Icrit, Deilo, Draco, Ojo y Yo. Y luego con Neisser también. Mantuvimos el split. Ya tiene la skin de Thor, ni loco. Neisser sigue vivo, hombre. Espero que sí. No creo que esté por Esmai, pero seguir vivo espero que sí. Oye, y Valorant, sí, hoy habrá un ratito de Valorant luego. Che, que luego te echas unos Valorant, ¿o qué? Y te veo con ganas de carrito. Pero subieron con David y Peri a la SPL. No. No. Tienes información errónea. Te he dicho con el roster que subimos, que es el de Ojo Boom, y con Neisser lo mantuvimos. ¿Qué ha sido eso? El rayazo me ha pegado. ¡Utia! ¡Un sub! Que este tío cura los mines. No podemos pelear contra él. ¡Qué buenos FPS me va esto, la verdad! O sea... Un poco mejor y a lo mejor, yo que sé, me explota todo. ¿Me mata? No, estoy bien. Suerte que me he echado la multipote, te lo digo, ¿eh? Ya no tiene manal, tío, ese. Dios. ¿Estamos aquí jugando? A ver quién, coño, acaba más reventado o algo. ¡Y hemos ganado a nosotros! ¡Hemos ganado a nosotros, gente! Se ha vuelto loco el tío. Ahí se ha columpiado, ¿eh? Con ese play. Ahí se ha columpiado seriamente con ese play. Un play, un Susan. A ver, Ejel no tiene maná, así que tenemos que presionar aquí. Si no fuera tan mal de FPS aquí, tío. Estaría un poco mejor. Tampoco mucho mejor. El tío podría haber jugado al dash defensivo y salvarse, la verdad. Y ha preferido jugar como un puto loco. Bueno. Ha sido lo mejor. Lo mejor para nosotros. Que al final es lo mejor, ¿no? Pensaba que el tío tenía blink y iba a presionar un poco, pero no. Tengo que jugar para atrás, ¿eh? Estoy muy tocado. No es que pokee mucho, pero como está todo el rato pegando y tiene más pociones que yo porque él ha muerto, pues... Yo llevo muy long mucho rato ya. Ahí se está liando, ¿moeren? Están muertos ellos, ¿no? Sí, sí, sí. No puedo hacer nada. ¡Uh! Esto no ha estado close. Ha estado calculado. A dos de vida me he quedado. La verdad es que no esperaba que me llegara a hacer tanto daño. No os voy a engañar. No ha estado close, ¿eh? No ha estado close, gente. Bota te ataca speed. Bueno. Supongo. Podría haber pillado las de daño. Hasta que no tenga lifesteal no tendré buen uno contra uno. O al menos no tan bueno como él. Bueno, a ver. Con la ulti tengo mejor uno contra uno, pero... Tengo que intentar pokearle. Tiene bits. O sea que... Está pasando. Por ahí se está liando un poquillo. ¿O qué? Vale. Vale. Está pegando a saco. Ahí lo he pokeo yo muy bien. Ahora no se va a poder curar suficiente como para aguantarme. Una vez pilla tanto ya no tiene para curarse tanto. Vamos a full básicos. Para curarme aunque sea esos cinco de vida por básico. Escucha un paso por ahí. Estoy loco, supongo. Tájela ahí. Está muerta. Está muerta. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Estamos bien. Voy a poner aquí otra trampa. Tengo que meter unos minions en la tarra, aunque sea poco. La presión es importante. El tío tiene suerte de tener el tótem. Si no, estaría ahí afuera. Y ahora yo tengo un drama. Estoy full, pero tengo un drama. Susano en medio. Y es que necesito el full lifesteal. No puedo baquear sin full lifesteal. Con lo cual ahora tengo que ahorrar full mana. A saco. Solo tirar el 3 para limpiar. Y ya está. Nada de intentar pokear. Nada de intentar meter trampas. Solo el 3 para limpiar hasta comprar los stacks. Vaya, por Dios, ¿qué ha pasado por ahí? Vale, viene mucha gente aquí. Vienen amigos a saludarme. Al Susano por medio. El Ra por el otro lado. Vamos a hacer los dos, tío. Paso aquí. Vale, ya me llega, ¿eh? Veremos qué va a quedar. Time to back, gente. Full stack. Más importante. Como veis, he puesto aquí un muro. Aquí he puesto un muro. Que solo puede saltar el Susano. Gastando el 3 directamente. O... O tirando blink. O haciendo algo así. Si no, se come la trap. Y no puede pasar. Entonces es una putada para él. Ese muro de dos trampas. Te da mucha tranquilidad con Artemis. Porque tienen que ir siempre por el lado largo. Y puede guardear mejor. El tío también ha baqueado. Supongo que a por los stacks. No sé si le llegan. Debe llegar. Si no, no creo que haya baqueado. A ver qué está pasando ahí. Joder. Está pasando que están pillando un poquillo a los compis, ¿eh? Es lo malo de tener un llano jungla. Parece que... O sea, el tío no es que lo esté haciendo mal. Porque con un llano jungla... Tampoco es que lo haga mal, ¿no? Está haciéndolo bien. Hola, hola. O sea, ¿qué coño pasa aquí, tío? Se ha comido la trampa. Creo que muere. No, no se ha comido la trampa. ¿Por qué no me dejaba darle básicos, tío? Supuestamente le estaba pegando los básicos bien. No sé. Se me ha reído la cadencia a lo mejor con... Estoy muerto. Se me ha reído a lo mejor la cadencia. Pero ha sido muy raro. Muy raro. Y creo que no le estaba dando a ningún minion. O eso ha sensación mal a mí. Ahora me ha ganado la heli y acabo muerto yo. Ha sido muy raro, muy raro. Porque no tenía ningún minion delante. Al menos no me ha parecido que estuviera delante. O sea, me ha asomado por los laterales para pegarle básicos con los minions. No entiendo. O sea, tengo que ver la replay de eso. Tengo que ver la replay de eso porque me ha dejado lateralmente para no darle a los minions también. Y aún así parece ser que le ha sudado los cojones. A ver. Ahora que ha conseguido el tío. Ha conseguido el level. Me ha robado buffo encima. Sigo estando bien porque... Al final es un matchup favorable para mí. Ok, creo que a salvo. ¡No! ¡Uh! Casi muero. Me han dicho retrib. Me he asustado, coño. ¡Ah! Casi muero, tío. Porque estaba pegándole. O sea, quería pegarle a los minions. Estaba vaqueando. Echándome para atrás mientras pegaba básicos. Básicamente para... ¿Qué está pasando aquí, tío? Toma ahí. Qué close eso, ¿no ha ido? La verdad. Básicamente quería... Esa pelea estaba perdiendo. No entendía por qué exactamente. Y es porque él tenía el parpel y yo no. No entendía por qué me estaba ganando la pelea. Cuando le he hecho yo el engage con más attack speed que él. No tenía sentido que me ganara esa pelea. Pero era el puto parpel, tú. Lo que hace el puto parpel, ¿eh? Lo que hace el puto parpel. Ahora estamos igualos sin parpel y estoy mucho mejor. Lo que pasa es que ahora... Bueno, el tío me está haciendo buen daño. Yo me he hecho attack speed. Él se ha hecho crítico. Solo tiene 5%, pero quién sabe. Tengo que poner las trampas aquí. He tirado el cerdo de espalda para tunear a ese tío. Para que no pudiera robarlo. No ha salido. Para sacar ahora no tengo cerdo. Tengo que ir con cuidado. ¿Cuánta pasta tiene? Llegará para el rage posiblemente. Contra el rage no puedo pelear. Contra un rage no puedo pelear. Ni loco. A ver, tengo más ataques pit kill, pero como me suelte críticos... Estamos, dones. ¿Qué está pasando aquí, tío? Que se está liando en medio no tiene sentido, ¿no? Se han robado el red. Aquí voy a pillar esto. Aquí está missing. El problema es que está rotando la kill es para aquí. Vale, pues no se tire la egis. No se tire la egis. He tirado la egis antes que el bits. Y no se ha tirado ni uno ni otro. Dios, ¿qué le ha pasado a ese tío? Hasta luego. No sé por qué no se me ha tirado la egis. Creo que era porque estoy tirando la trampa o algo. Creo que es porque estaba tirando la trampa, pero no sé. Ha sido raro. ¡Oh, no la he llegado a cancelar! ¡Por qué poco! ¡Qué pena! Y no sé cuántos críticos me ha dado, pero muchos. Ya os lo digo, ¿eh? Porque me ha deleteado en dos segundos. Me habrá dado dos o tres críticos, por lo menos. Primero pitch y luego a egis. Bueno, pitch y a egis lo tirará así que el tirará el bit, ¿no? Por si no estás en CC, ¿para qué coño quieres tirar el bit? Evidentemente no iba a tirar el bit primero. Le he dado la egis antes de que me cayera la ulti. No después. No después. ¿Qué hay con la sub-wall? Aún nada. No. Vale. Buena encerrona No, tiene el puto phantom Vale, buena, buena, buena No Aquí va bien Qué susto, coño Qué susto Me da un infarto Lo bueno es que me lo he cargado y el tío tenía el rage Me he pegado una buena paliza No puede dashear ofensivo, es una cagada Básicamente Tengo para rage ya Ahora tengo yo el rage, ya podemos pelear gente Con el 2 ganó mucho ataque speed Aún así ahora no ha tirado el bits Incluso aún así ha pillado mucho Ha pillado mucho El cerdo es que hace bodyblock Si deseas ofensivo Me da igual que te tires el bits Uso el bodyblock del cerdo para partirte la boca Básicamente Te posicionas a través del cerdo ¿Sabes? Para que le pegue a él y no a ti ya está Con eso es suficiente Y como no tenía el dash para reposicionarse Pues lo que le ha gastado para volverse como un puto loco para adelante Pues ya Está la gel por aquí Eso tiene una cura de gel El tío tenía una cura de gel No sé dónde está este tío Voy a avisar Se ha hecho la puta con él solo He metido una buena trap Tal tío esté pillando insano Ok Cerdo trap Y se han hecho gol Pero da igual Ha salido esto demasiado bien Salfire perderemos la tier 2 Pero Sale worth Si tiene TP el compi A lo mejor hasta defiende Pues no tiene TP Ya tengo demasiada attack speed Es un asco tío No me debería haber comprado estas botas Pero bueno Luego late Como las voy a vender No me importa tanto A ver que para early van muy bien estas botas Pero creo que las otras son mejores igualmente Con Artemis Quiero comprarme el Windemon O quizá un Poisoned puedo comprarme ya Porque tengo suficiente attack speed con el 2 Voy a ir al Windemon O sea al Poisoned directo Hago un razonamiento todo bueno Y de repente digo lo mismo exactamente ¿Sabes? No puedo ir a por Poisoned tal No compro el Windemon No, no Me equivoco Me equivoco Muchas gracias por ese raid Muchas gracias Muchas gracias Thank you so much Vale vamos a comprar el Poisoned Como me sobra el attack speed Puedo ir a por esto Y así me top low Cuando meta críticos Gracias por el stack del raid Supongo Dileteada loco He comido demasiado A ver si hace algo Pero bueno El cerdo está ahí A ver si sigue Vamos cerdo Vamos cerdo Haz algo Para comer daño Del Ra Menudo regalitos De críticos Vamos a pillar esto Poisoned ha sido una buena compra En realidad Lo sabéis Ha sido una buena compra Y lo sabéis Dios que es este daño Me carga a todos Socorro Pero por qué ha llegado Ha llegado El Aquiles No sé No sé dónde estaba El Aquiles Pero ha llegado de repente Y me he puerto Tío Desde luego No sabía dónde estaba Ni que fuera con todo Estoy reventando Me pongo a divear Tío Y es como ¿Y este? ¿De dónde ha salido? ¿Sabes? Buena Pero no sé por qué Lo hace En realidad Está más muerto Uff Pues ha hecho más daño El que esperaba Quizá con doble Lightstitch Aguantaba Ya hemos perdido El Fire Pero hemos tirado Bastantes cosillas Este puede que acabe Muriendo solo por el tema Del mana Bueno Tiene blink Me pongo el que salve Está bien Defende gol Ya tengo el cerdo Gente Ya tengo el cerdo Tengo el damaje Que me hacía falta Para ganar La carrera La carrera del daño Que contra el Susano es una carrera de daño Más que un Más que otra ¿Esto qué pasa tío? O sea ¿Por qué doy Tampos cólticos? Tengo 85 ¿no? 80 Suficiente Como va a dar unos cuantos Al menos No Fingiré que tengo miedo Y correré Pero no tengo miedo Vale La verdad es que Artemis con esta build Con la human speed Que pilla del dogmat Del windemon Puede ser un pick Bastante rápido Han venido a por mí He fallado el 40 básico Pero bueno Aguantó Estoy curándome aquí Vale Hemos aguantado bien He tirado una de hit muy buena Vale Me curo más Y estamos bien Estamos bien gente Como finish Le he metido crítico Le he metido crítico Van en low Van en low No Tira de gis No Socorro Titán Uf Ahora estoy jodido Bueno Aquí le acabo de bajar Un poquito el daño ¿Por qué? 80% de crítico Y me salen Tres básicos En blancos Tío Por favor Este videojuego Me odia 80% de crítico Tres básicos Blancos ¿En serio? Seguidos Are you fucking kidding me? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! Un sub Hay que huir Ya me queda poco Para comprarme el titan Y me falta Porque Como con el 2 Me sobrará attack speed Me falta Me falta Un poco troll A ver Tampoco troll del todo No podíamos finish Era imposible Respawneaba la gente Ya Oh Los hacen en fire ellos Tío Qué mal, ¿no? Retreat Retreat Que compro un titan Y me carga todo Bueno, espera Voy para allá Porque están peleando ¿Pero qué pasa aquí, tú? Voy a currar un poquillo No jode, ¿eh? No puedo hacer nada El tío Eso que no te Quería comprar el titan Antes de jugar De hacer esta pelea La verdad Pero Un poquito low Con el titan Me reventaría más rápido De aquí No me haría No me sería Tanto problema ¿Sabes? Pero bueno No creo que podamos finish Podemos La raid lane Quizá Con suerte Podemos esto Tengo con suerte Pero tienen fire Bueno, sí Son los carries Solo Tienen miedo Tengo 50 de vida Tengo lamentable A ver Susana llega pronto Da miedo esto ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Da miedo esto, gente Digamos esto Digamos esto Titan Bunny Titan Bunny Activo mejor A un bit o algo Y vamos para allá Muchas gracias Cagonator Por ese plan Vaya nombre Coño Muchas gracias Por apoyar al canal Tío Y Swarly Se ha suscrito Por 17 mesados Y de otro Más Warchi Aunque ya no juego Amite Siempre es un placer Ayudarte Muchas gracias Tío Por apoyar el canal Gracias Y Tunch Con los 43 mesados Dice Aunque otro Mesecillo más Espero que todo Vea bien Warchi Hype Muchas gracias Tío Ah no Aún que no Dice A que otro Mesecillo más Sí, sí Todo va muy bien Tío Muchas gracias No sé leer Pero el resto bien He perdido facultades Espera, espera, espera Mmm Qué pena, ¿eh? 0-1 para colar Mimable que yo ADC contra EC Los dos nos reventamos Y ya está O sea Lo que pasa Que está muerto El tío La han cagado Un poquillo Aquí me carga Este tío rápido Casi eso De igual Thorns Un par de críticos A este tío Para que no pueda Hacer mucho Ok Sobre todo Los críticos Para el Para el Susano Para que no haga Tanto daño Tanto daño Solo un 15% Menos Que tampoco sea Aquí en plan En el fin del mundo Pero Pero la verdad Es que sí se nota Good game Buena partida La verdad Con Artemis Artemis La de los carritos Ha ido tirando gatos Pa' aquí Gato pa' allá Pim pam Ya dije que cuando saliera Hasta aquí en Artemis 24-7 Así que Artemis 24-7 Gente Qué sé yo Qué sé yo Geo Muchas gracias Por los 19 besazos Muchas gracias Por haber ganado Gracias Gracias Grande Si se compra Anti-healing El escudo de que Diminuye No El anti-healing Es para healing Pero el escudo de que Es vida Directamente GG A ver Report Hell For 2 Play The Signed Roll Report The 5 Play The 2 La verdad es que Hell Support No tiene nada de malo O sea No tiene nada de malo De hecho Hubo una época Que era meta Directamente Y de hecho Nos han ganado el early O sea Que se está quejando Se ha suicidado el tío Si se ha suicidado el tío Partidaza 36.000 de daño GG Buena partida